Es muy serio todo lo que ha estado saliendo sobre el tema del tenimesista Brian Afanador. Así mismo es Patricia y amigos televidentes, este es un seguimiento que usted se sigue enterando aquí en lo sé todo primero. ¡Con el canto! Óyeme y es que continúa el calvario de la ex esposa, digo de la esposa aún de Brian Afanador, el tenimesista autoadeño. Ella se llama Noraliz Ruiz, saben que ella le puso el divorcio el pasado mes de febrero a pocos días de haberse casado aquí en Puerto Rico y que se alegaba unas presuntas infidelidades múltiples que según ella, él hasta le confesó a ella. Luego aquí yo entrevisté también a una alegada amiguita de Brian que habló otras barbaridades de este muchacho que alegadamente le había hecho a ella. Pero ¿qué pasa? Se supone que este día 12 de junio, este día 12 de junio próximamente se iba a estar viendo una vista donde se iba a atender la petición de ella, de la esposa de Brian, para que se regresara a Francia donde ellos vivían. O sea, ellos vinieron a Puerto Rico, se casaron para retomar su vida en Francia. Ella le está pidiendo, aquí lo hablamos en el programa con el documento, irse con su hijita para Francia y continuar con su vida y que él alegadamente no la deja salir de Puerto Rico. Pues ¿qué pasa? El 12 es esa vista y esa vista se supone que sea en Puerto Rico. Pues mira de lo que nos enteramos. Mira por ahí esta gráfica de un anuncio que sale público en Instagram donde están anunciando a Brian Afanador para un torneo que se está jugando en dos fechas. O sea, mañana, el 2 de junio, pero también hay otra el 13 de junio. El 13 de junio, o sea que se supone que el día después de la vista, Brian esté jugando en Francia. De hecho, está en Francia ahora mismo. O sea, que no va a poder estar, según tenemos entendido, en la vista de Puerto Rico. O sea, que se va a extender esta situación porque también se iba a ver la vista de divorcio. También se iba a atender el mismo día. O sea, que tanto el divorcio, o sea, alegadamente Brian no la deja irse para Francia. Sin embargo, él no va a poder estar en la vista en Puerto Rico porque está irónicamente en Francia. En Francia. La fecha posterior a esta vista. Así que se va a alargar esta situación, a menos que Brian esté en Puerto Rico y coge un avión privado o algo y llegue a Francia el otro día. No, es cierto que la distancia es bastante grande. Pero muy lamentable. Y además, señores, es confirmado, y esto es una información de última hora que nos hemos enterado de este caso, y es que, señoras y señores, en el caso de Brian Afanador, el juez ha emitido una mordaza a ambas partes en este caso. ¿Por qué será? ¿Lo habrá pedido la familia de Brian luego de que explotó el bochinche aquí todo lo que ha hecho alegadamente ese muchacho? ¿O habrá sido la esposa que yo lo dudo? Pero ahora mismo hay mordaza en el caso. Eso es para las partes, no para los medios de comunicación. Así que que no nos callaremos y seguiremos hablando de esto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!